El PNV que no descarta que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales para coincidir con las catalanas. ¿Qué opina usted de esto, señor Simón? Usted dijo que en este año tendríamos elecciones. Yo sigo pensando que en este año, desgraciadamente, para nuestro país habrá elecciones generales. Lo que pasa es que al final todo esto me hace pensar que los políticos que tenemos en nuestro país no piensan en gobernar nuestro país, sino solo en el poder y en ver cómo se estudia el poder para esto.